La mañana y tarde de este martes, la Policía Nacional desplegó a sus unidades tácticas para recuperar el control de los centros carcelarios, tanto en la regional en Guayaquil y en Cuenca. En la siguiente nota, recopilamos las arriesgadas intervenciones de los uniformados. ¡Dale al piso! ¡Dale por allá! Se habían reportado más de 50 muertos en tres cárceles del país y los arriesgados estaban al mando de los pabellones y la Policía Nacional ejecutó acciones de inteligencia y tácticas para recuperar el control. ¡Mándale otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Cuidado que están disparando! Esto se registró, por ejemplo, en la regional 8 en Guayaquil, donde los uniformados del COE llegaron con escudos y armas de dotación, además de gas lacrimógeno. ¡Quédate aquí conmigo! ¡Quédate aquí conmigo! ¡Eso me están coagaditos arriba! Pero por otro lado trataron de ingresar a otro sector del reclusorio. Todas las puertas estaban con la respectiva seguridad y otras con candados. ¡Espérense! ¡Ven a caer el sector! De esa manera los BPLs armados retrocedieron y regresaron a sus celdas. ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! Para ellos fue complicado entrar. En la puerta había fuego y tenían candados. ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Con el escudo primero! ¡El escudo primero! ¡El escudo! ¡Déjame tirarlo! ¡Dame otra, hombre! ¡Ya está abierto! ¡Coga el escudo, el candado y ¡sácalo! 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 Hasta que entraron con un despliegue que obligó a los BPLs a esconderse debajo de las literas. Esos fueron los momentos de peligro que le costó a la Policía Nacional para retomar la calma en estos centros de privación de libertad, ante una jornada sangrienta y nunca antes vista en el sistema carcelario del país. Informó Charlie Pisa.